Es que va todo ligado La pandemia salvó a tu presidente, perdóname Hay que decirlo La media novedad, pues bueno No, si nadie sabía, bueno, que esta hueá fue Organizada y Lo único que querían era hacerle un golpe De estado a Piñera La media novedad, pues bueno Bueno, que lo digan ahora Abiertamente, porque así lo piensan Y lo querían hacer, ¿cachai? Esa es la democracia que ustedes buscan O sea, si ahora Tiene el 2% de hueón de aprobación ¿Ustedes creen que nosotros como republicanos Vamos a querer un golpe de estado? No Que se vaya Que se vaya solo Hay muchas cosas que han pasado en este gobierno Que han dejado pasar la derecha cobarde Lamentablemente Y hay muchas cosas que han pasado en este gobierno Que la gente también ha dejado De pasar, por alto Entonces El tema no es Si es que Piñera dijo Que estábamos en guerra O que el general Haber ha dicho que no Lo que tenemos un poquito De sentido común Si sabíamos Que estábamos en guerra Porque No puede haber sido Tan organizada esta hueá Porque espontánea no fue Entonces Corten el hueedo hueón Si ustedes querían esta mierda Esto que está pasando ahora en Chile Y la gente Les compró Algunos Les compraron Porque yo no les compré Nada Nada Yo nunca salí de ninguna marcha Hueón Yo nunca Apoyé este gobierno Yo rechacé Yo voté por CAS Así que A mí no me meten el dedo en la boca Hueón Esos son los miserables Que se llenan la boca Diciendo que son democráticos Democráticos Hueón Eso no es pochiquillos Oye que tengan un lindo día viernes Cuídense mucho Hoy día los espartanos A las 19.30 horas Por YouTube Para que nos vean Vamos a comentar Toda esta mierda Y más Cuídense Y no hay más Cuídense 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 Gracias.